El caso de Natalia Vázquez Amaya y Estefany Barranco Quendo, dos mujeres que fueron víctimas de feminismo en Bogotá, Colombia, en un lapso de 24 horas, ha conmocionado a la comunidad. Ambas mujeres fueron asesinadas por sus respectivas exparejas en circunstancias trágicas. Natalia, una mujer de 31 años, fue asesinada por su expareja en la localidad de Suba el 30 de mayo de 2024. Un día antes, Estefany fue asesinada por su pareja en el centro comercial Santa Fe, al norte de la ciudad. Estos casos, aunque separados por la geografía de la ciudad, comparten una trágica similitud, la violencia de género que sigue afectando a las mujeres en todo el mundo. Ahora, profundicemos en el caso de Natalia Vázquez Amaya. Natalia, una mujer de 31 años, madre de un niño de 3 años, vivía en la localidad de Suba, en Bogotá. Antes del incidente, Natalia estuvo en una casa refugio junto a su hijo, huyendo de su expareja Fabián Riveros. Sin embargo, tuvo que abandonarla debido a que le pidieron trabajar presencialmente. En ese momento, ella trabajaba virtualmente como enfermera jefe en un hospital de la capital del país. Mauricio Vázquez, tío de Natalia, dice que ella retornó a su hogar luego de estar días en una casa de protección al venir recibiendo amenazas de Andrés, su ex y el padre del niño de 3 años. Hace 15 días la habían enviado para la casa. Teóricamente tenía toda, según la casa de protección y según la policía que tenía, estaban pendientes de ella. Cosa que nunca sucedió, porque el CAI queda a una cuadra y media. Y no sucedió ni siquiera porque cuando el vecino se dio cuenta, salió corriendo hacia el CAI. Y la única respuesta de la patrullera que estaba ahí era que no podía dejar el CAI solo. Es decir, que esa protección se ve en papeles, pero nada más que nosotros. Yo hablé con la coronel, le manifesté mi inconformidad y pues simplemente se limitó que iban a investigar a ver qué había pasado. Pero parece que nunca pasaron por allá. El tipo llegó, él tenía, cuando estaba en casa de protección, no sabemos cómo, pero la verdad es que él llegó a una de las casas de protección. La policía llegó, le hizo la advertencia, los se los llevaron y pues tuvo una medida de caución para no acercarse a ella. El día de ayer, sencillamente, el hombre llegó disfrazado de mujer, preguntando por la casa que estaba en venta y desgraciadamente entró abruptamente. Empezó a discutir con mi sobrina, mis dos hermanos se metieron y apuñaló a cada uno. Incluso se le hicieron unos disparos, pero gracias a Dios no, no, no pasó nada. Ella trabaja con la red de salud distrital. Cuando se hizo en todo este tipo de casos, a ella le permitieron trabajar por internet, pero ya empezaron a presionar que tenía que trabajar. Esencialmente. La gente se le hizo ocupar el horario, sin importarle lo que ella estaba viviendo. De hecho, yo le decía a mi sobrina no salga, porque la idea era que ella tuviera la forma de no dejarse ver de tipo, porque obviamente el tipo, tarde que tenía que buscar, debería estar tristeando y buscando la oportunidad para hacerle daño. En ese momento entró él, discutió con mi sobrina, sacó una pistola y atacó a mis dos hermanos sin herirlos. Mauricio Vázquez también agregó que al trabársele el proveedor, el sujeto cogió un cuchillo y volvió y atacó a sus dos hermanos para luego perseguir a Natalia, hasta alcanzarla con su niño en brazos y así agredirla por la espalda en repetidas oportunidades. El hombre, de 34 años, tras haber atacado con cuchillo a su expareja, intentó escapar por las calles de Suba. Sin embargo, un guardia de seguridad se dio cuenta de lo sucedido e intentó detenerlo. A pesar de que el agresor estaba armado, en las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo, en cuestión de segundos, Riveros, al ver al guardia, decide regresar a la residencia de su víctima para finalmente autolección. La llegada de Riveros a donde se encontraba residiendo Natalia es matada. Su tío también comenta que ella estuvo dos meses en una casa de protección, que hacía más o menos 15 días la habían enviado para la casa. Según las autoridades, le indicaron a ella que iban a estar pendientes, cosa que nunca sucedió porque el CAI queda a una cuadra y media, comentó Mauricio Vázquez. La nueva jefa de Natalia le exigió cumplir con horarios presenciales, lo que complicó su situación de protección. Además, Fabián Riveros, su agresor y excompañero sentimental, había localizado la casa refugio y acudió varias veces acosando y hostigando a la mujer, obligando así a las autoridades a trasladarla a otra residencia segura. Pese a estos esfuerzos, Natalia optó por salir del refugio y regresar a la casa familiar donde vivía con sus hermanos, ya que sentía la necesidad de retomar su vida y obligaciones laborales. La titular de la Secretaría de la Mujer, Laura Tami, indicó que Natalia fue asistida con apoyo psicológico y psicosocial durante su estancia en la casa refugio y que su partida se llevó a cabo de forma voluntaria, en concordancia con sus deseos. Después de su salida, se tomaron medidas para monitorear su situación a través de la comisaría de familia, aunque el agresor todavía representaba una amenaza importante. Este incidente ha causado gran conmoción y luto en la comunidad. La violencia contra la mujer es un problema grave que requiere de medidas urgentes para prevenir más casos como este. El hijo de la pareja de tan solo tres años ya se encuentra bajo protección. El niño le dieron la custodia provisional a mi sobrina, el hermano de ella viene desde Inglaterra, llega esta noche y pues ahí empezaremos todo el proceso a ver que si le dan la patria potestad a él o mientras tanto con mi hermano César que vivía al lado y pues tenía una muy buena afinidad con el niño porque todos los días se veían y digamos que para él no era ajeno mi hermano y su familia. El caso de Natalia Vázquez Amaya resalta la urgente necesidad de tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres. Su historia, junto con la de Estefany Barranco Oquendo, sirve como un sombrío recordatorio de la violencia de género que sigue afectando a las mujeres en todo el mundo. Ambas mujeres, aunque separadas por la geografía de la ciudad, comparten una trágica similitud. Fueron víctimas de feminicidio en Bogotá, Colombia en un lapso de 24 horas. Estos casos han conmocionado a la comunidad y han resaltado la urgente necesidad de tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres. Amigos, ¿y ustedes qué opinan sobre este caso? Me encantaría saber sus opiniones. En la cajita de comentarios me la pueden dejar. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.